La Agencia Agrícola de las Naciones Unidas anunció que renovó un plan destinado a responder al hambre y la devastación agraria ocasionados por el fenómeno climático de El Niño en países de América Latina y África e indicó que se requerirán al menos 160 millones de dólares hasta marzo del 2024. El Plan de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura apunta a unos 4.8 millones de personas en 34 países, incluyendo a Honduras, Guatemala, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela, donde busca prevenir los impactos de sequías o lluvias torrenciales y proveer las primeras respuestas de emergencia ante episodios destructivos. El Niño, que en el último año causó fuertes perturbaciones en las temperaturas del Océano Pacífico, intensificó sequías y frentes de mal tiempo en todo el mundo y en la región ha estado afectando principalmente a naciones ya vulnerables de Centroamérica y Sudamérica. La FAO mencionó que el mundo ingresará al nuevo ciclo de El Niño, con un número récord de 258 millones de personas sufriendo por una hambruna aguda, según datos hasta el 2022, y destacó que solo se han cubierto el 20% de los fondos necesarios para afrontar los elevados niveles de inseguridad alimentaria. En América Latina, un reporte de cinco organizaciones de la ONU reveló que el hambre alcanzó al 6.5% de la población en el 2022, unas 43.2 millones de personas. Hasta octubre, la FAO dijo que había movilizado 35 millones de dólares como parte del plan de mitigación para iniciar acciones de prevención en 19 países catalogados como prioritarios, alcanzando a unas 700.000 personas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.